Bueno, escuchamos el disco, escuchamos el disco con Roberto López y todo el equipo de Sony, con Manuel Cuevas, obviamente, toda la gente de Sony, Ana Villacorta, que anda por aquí, Oscar Angel, B-Label Manager, toda la gente que tiene que ver con el equipo en Sony y nos juntamos con mis managers, escuchamos el disco entero y bueno, a ver, ¿cuál? ¿cuál? Y nos saltó mucho quien como tú, por dos factores, primero por el arreglo que quedó limpado, y segundo porque tenía ese factor de lo original, de que ningún hombre había versionado a Ana Gabriel nunca, en el pasado, entonces dijimos, ay, está bueno, vamos a salir con eso.